ya amigos aquí llegamos entonces la cámara es frío aquí la administra don criss antunes que es nuestro seller man llegan nosotros tenemos todos los barriles los días el lunes nos llegan los barriles registramos nuestras planillitas y los volcamos en esta pizarra que a donde tenemos toda la administración de en la parte de abajo son los barriles que están en espera y en la parte de arriba son los que están pinchados manejamos una tolerancia de siete días desde que están pinchados para empezar a hacer algunas acciones pero a que empiecen a perder sus cualidad organoléctrica la cerveza cosas básicas por ejemplo que el garzón empieza a ofrecer más de su cerveza esas acciones llegan al punto hasta cuando ya organolécticamente ya no están en condiciones vendidas o con las condiciones iniciales que vendían hasta ahí llega y si la cerveza está muy deteriorada lo sacamos y hay que subir la pérdida no pero pero los clientes se trata siempre de ofrecer mejor productos en cuanto al cómo manejamos el tema de la limpieza acá cada vez que pinchamos un barril lavamos la línea con él con la conexión de con la conexión en que está ahí conectamos la línea con la acción mecánica con harta presión se limpia la canilla y seguido de eso cada día cuando cerramos limpiamos con peracético todas todas los grifos los limpiamos así que ahí aminoramos un poco que se vaya ensuciando formando más más suciedad en la línea y por otra parte cada dos semanas le aplicamos productos químicos los que cambian de colores o en su defecto si no tenemos ese le aplicamos el alcalino y hacemos una limpieza barrio de alcalino y peracético agua y ahí limpiamos todo lo que es la acción mecánica y química que tiene que tener el grifo y lo importante es que cada vez que lo hacemos eso mensualmente cambiamos la manguera así que aquí no las mangueras no pertenecen no permanecen más de un mes y son cambiadas son todas son todas limpias así que eso es lo que podemos lo que podemos contarle a los amigos de la ruta y de mucho así que nos vemos en la cata muchas gracias